Vivimos en un mundo donde ahora podemos estar más conectados entre sí que nunca. Sin embargo, a pesar de esto, muchas personas siguen sufriendo debido al aislamiento social. Además, hay algunas personas que eligen aislarse. El aislamiento social y la soledad están obviamente conectados intrincadamente. Esto puede llevar a personas que sufren de ansiedad y otros problemas de salud mental. Sin embargo, el aislamiento social es simplemente algo malo o podría haber ocasiones en que sea un beneficio. Efectos positivos del aislamiento social. La elección de aislarse de la sociedad puede ser un beneficio, particularmente de las siguientes maneras. Aumenta y expande el pensamiento creativo. La soledad tiene una tendencia a permitir que los pensamientos creativos florezcan. Los investigadores sugieren que las personas demuestran que las personas son más capaces de concebir sus mejores ideas solo. Esto es contrario a la creencia popular de la fuerza de los números o la lluvia de ideas como grupo. De hecho, una de las mentes más grandes e innovadoras de todos los tiempos, Nikola Tesla dijo una vez. Como seres humanos, somos sensibles a las críticas de los demás. Por eso podemos expresarnos mejor y pensar libremente, por nuestra cuenta. Además, no tener interrupciones nos da la oportunidad de pensar y reflexionar de manera diferente. Mejora tu productividad y despeja tu mente. A pesar de sus buenas intenciones, las personas a menudo pueden distraer mucho. Al eliminar tantas interrupciones y distracciones de los días en que necesita concentrarse, podrá hacer mejor lo que necesita hacer. Incluso la interacción más pequeña y aparentemente insignificante puede hacer que pierdas el rumbo. Por lo tanto, elegir aislarse de vez en cuando puede mejorar su productividad en gran medida. Al mismo tiempo, el cerebro humano necesita un poco de equilibrio. Si bien es esencial que partes específicas de su cerebro y su actividad participen en las interacciones sociales, el tiempo solo es crucial. Cuando tienes tiempo solo, estás libre de distracciones. Esto evita que tu cerebro se recargue. El aislamiento te da la oportunidad de pensar y enfocar con claridad y aclarar tu mente. Promueve la introspección y la autoconciencia. Pasar tiempo solo te ayuda a enfocarte en tu mundo interior y ser más consciente de tus pensamientos y sentimientos. Esto promueve la autoconciencia y el autodescubrimiento, procesos que le permiten conocer su yo real y encontrar su propósito en la vida. Cuando no estás rodeado de otras personas todo el tiempo, significa que tienes menos influencias del mundo exterior. Esto puede ser algo bueno en la sociedad actual, que tiende a promover valores erróneos como posesiones materiales, estándares de belleza poco realistas y alegrías superficiales. Seguir a la multitud nunca te hará verdaderamente feliz y exitoso. Para encontrar tu verdadero camino en la vida, necesitas aprender a escuchar a tu ser interior para que puedas comprender y aceptar tu verdadero yo. Te ayuda a entender mejor a los demás curiosamente, el aislamiento de los demás puede ayudar a fortalecer nuestras relaciones con los demás de varias maneras. La diferenciación y la vinculación son ingredientes conectados e importantes para las relaciones saludables. La diferenciación se refiere a ser una persona individual y autónoma. Mientras que la vinculación se refiere a estar física y emocionalmente cerca. Cuando tienes cierta independencia de las personas, en realidad mantiene la relación fresca. Además, pasar tiempo solo mejora tu apreciación del tiempo que pasas con otros, cuando lo tienes. Pasar demasiado tiempo con la gente puede llevarlo a darlo por sentado. El tiempo solo también puede mejorar su comprensión de los demás. Las personas que son introvertidas son normalmente más conscientes de sí mismas y empáticas. La autoconciencia y la empatía también son cualidades esenciales para las relaciones exitosas. Efectos negativos del aislamiento social. Por otro lado, el aislamiento social también puede tener varios efectos negativos graves. Esto es especialmente cierto con respecto a su salud mental e incluye. Puede llevar a la soledad. Debe haber una distinción entre pasar el tiempo solo a solas y sentirse solo. Mientras que algunas personas, en su mayor parte, las introvertidas, disfrutan estando solas, otras pueden encontrarlo completamente devastador. Por otro lado, no tienes que estar solo para sentirte solo. Como dijo Carl Jung, en cualquier caso, la soledad es un sentimiento percibido de no poder relacionarse con los demás. La falta de un sentido de pertenencia, si lo desea. En lugar de tener que ver con el tiempo empleado, la soledad es más sobre cómo nos sentimos cuando estamos solos. La soledad también puede hacer que te sientas malentendido, no querido o amado. Puede ser la razón de las dolencias mentales y físicas. Los estudios demuestran que el aislamiento social puede causar depresión. Se ha observado que un cerebro solitario es bioquímicamente y estructuralmente diferente. Cuanto más tiempo se sienta aislado y solo, más permanentes serán estos efectos. Lo que hace que sea más difícil, en general, obtener la fuerza y la energía para ser feliz. Además, incluso hay estudios que indican que la soledad crónica puede ser un factor que contribuye a las dolencias físicas, como las enfermedades del corazón. El aislamiento social en la vejez también se ha asociado con mayores riesgos de demencia. Te hace más propenso a la rumía y la autocrítica cuando está solo con sus propios pensamientos para la compañía demasiado, puede tener efectos negativos. El aislamiento social constante lo hace más propenso a la rumía y los pensamientos negativos, especialmente si sufre de ansiedad o depresión. Esa pequeña voz en tu cabeza no siempre te dice cosas positivas. Cuando pasas mucho tiempo por tu cuenta, es posible que pienses en cosas negativas una y otra vez y te critiques a ti mismo. En el aislamiento de los demás, la rumía y la autocrítica tienen más posibilidades de prosperar dentro de tu mente. Conclusión. Definitivamente necesitas tiempo por tu cuenta, no hay forma de evitar ese hecho. Sin embargo, demasiado tiempo solo puede causar problemas graves no solo para su salud mental, sino también para su salud física. Debe aprender a diferenciar entre el tiempo que pasa solo que es saludable y el tiempo que pasa solo que no. Si estás siendo introspectivo, creativo y productivo, eso sería lo primero. Sin embargo, si el tiempo que pasa solo implica sentimientos solitarios y autocrítica, esto es lo último y debe evitarse.